El municipio de Jumbo Y que novedades traemos para todos los que quieran también venir a conocer y venir a participar de la feria en nuestro municipio Claro que si Joani, primero saludar a toda la comunidad que en este momento nos está viendo Y no solamente a la comunidad de Jumbo sino también a la comunidad departamental y nacional Pero también a la internacional porque sé que esto llega a todo lugar del mundo que les interesa nuestro municipio La idea cual es, es invitarlos a que conozcan el municipio de Jumbo Un municipio lleno de riqueza natural, riqueza gastronómica, cultural y deportiva Es por eso que iniciamos esta vez en esta administración nuestra primera feria de Jumbo 2022 Vamos a iniciar el 13 de octubre como bien lo dije con las comparsas El día 14 de octubre, viernes, vamos a tener a Luisito Muñoz y Binomio de Oro en nuestro parque Belalcázar El día sábado vamos a tener nuestro artista principal que es Víctor Manuel Papo Sánchez, la dandén de Cuba y el émulo de Frankie Ruiz, David Zahán El día domingo es una sorpresa para nuestras mamitas Que nos hemos olvidado un poco de ellas pero nos hacen recordar y nos hacen entender que por ellas estamos acá Esas mamitas cocedoras, esos papitos que iban en las bucetas para recoger y trabajar También a la gente, tenemos dos émulos que son el émulo Leonardo Fabio, Marco Antonio Solís Pero tenemos una artista invitada que lleva 15 años sin venir a Colombia Que es Ángela Carrasco Y el día lunes terminamos con un encuentro de melómanos ¿Qué le podemos ofrecer a todos nuestros amigos del Valle del Cauca y Colombia Para que vengan a disfrutar de lo que va a ser la gran fiesta acá en nuestro hermoso municipio? Invitar a todos los vallecaucanos a que vengan, esto es una feria industrial donde apoyan hoy los empresarios Nos están apoyando para poder generar un espacio de diversión para nuestra comunidad Para los vallecaucanos, ¿qué les podemos ofrecer? Cariño, afecto, alegría de los yumbeños El compromiso de los yumbeños de salir adelante y de poder hacer esta reingeniería Para poder reactivar la economía en nuestro municipio Digámosle también a todos nuestros visitantes que van a respirar tranquilidad Porque tenemos 251 cámaras que van a estar constantemente vigilando a todos nuestros visitantes No, todas unas acciones que hemos hecho para llevarle la seguridad a todos nuestros yumbeños Y a los vallecaucanos que nos quieran visitar Invitar a todos los vallecaucanos, vengan a gozarse de las ferias Esto es lleno de alegría, tenemos grandes artistas Bueno, el apoyo de los empresarios, decirles que vengan, que lo que les ofrecemos acá es amor y alegría Bueno, muy buena noche a toda la comunidad, a toda la audiencia Hoy estamos en el lanzamiento de la 27ª feria del municipio de Yumbo Después de una pandemia, después de un estallido social Y hoy la administración municipal en cabeza del señor alcalde, Josairo Santamaría Articulado con los señores empresarios, le trae a nuestro municipio, a la comunidad una feria totalmente gratis Para volver a vivir ese espacio, esa alegría de la celebración de la feria del municipio de Yumbo E invitamos a toda la comunidad a que se la gocen Que se la gocen de manera pacífica, que salgamos, nos divertamos Pero como amigos, como yumbeños, nos la gocemos en paz